Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión del episodio número 2 de Drag Race Canadá. Si no te lo quieres perder, quédate entonces conmigo. Recuerda suscribirte, te lo voy a agradecer de todo corazón. Comenta siempre, te contesto. En la caja de descripción de este video encontrarás todos los links de donde puedes encontrarme fuera de esta plataforma, incluyendo aquellos donde transmitimos Drag Race Canadá y All Star 5. Todos los jueves y viernes en vivo. Sin más, comenzamos entonces con la revisión del episodio número 2 de Canadá Drag Race. Ya comenzamos. Cuando las chicas regresan al World Room, pues entonces resulta que según Kine, dice que ella cree que debió haber ganado. Incluso otras compañeras le preguntan, y ella asegura que sí, que ella piensa que debe haber ganado. Pero ojo, no malinterpreten a la chiquita. Yo siento que ella lo que está haciendo es como que, tú sabes, como que ella está tratando de jugar sus cartas y ella sabe pues que obviamente a veces este tipo de personalidad más o menos como que ayuda. Aunque sus compañeras no se lo tomaron muy bien. A la hora de que Lemon tiene que ir a borrar al espejo, la puta empieza a llorar porque se fue caja de jugo. Una mujer que tú acabas de compartir con ella un capítulo que no la conoces a lo mejor ni de ir a comprar los mercados y entonces ya tú vas a estar llorando porque se fue. Ay Dios mío, la hipocresía tiene un límite, mamá. Yo creo que la de Lemon ya es como que se pasaba. Para el Mini Challenge, las competidoras tenían que hacerse pasar como por bailarinas. Obviamente todo era desde la sátira, desde la comedia. Parecían todos unos payasos porque era un quick drag, era rápido. De verdad que creo que fue lo mejor que pasó en este capítulo. Yo con eso sí tengo que reconocer que me reí muchísimo. Me gustó, me gustó muchísimo Jimbo, me gustó muchísimo Lemon. De verdad que marica me lo reí, me lo gocé, me lo viví y de verdad que bueno, mis felicitaciones al menos para el Mini Challenge porque sí estuvo bastante divertido. Para esta semana en el Masi Challenge, la tarea que tenían las muchachitas era en dos equipos vender historias diferentes que estuvieran desde la comedia, desde el teatro, desde la actuación relacionadas con algunos pasajes históricos de la cultura de Canadá. Algo que me va gustando hasta ahora del show que creo que se puede salvar es cómo han intentado de verdad defender su cultura. Cómo han dicho aquí con el show, le vamos a enseñar a la gente quién es Canadá, qué hace Canadá. Obviamente, honestamente yo les voy a decir y esto no es a mal. La gente en Canadá es cierto que sí son un poco aburridas. Son como gente un poco como que digamos como que más lenta en comparación con personas de otras partes del mundo. Pero eso no quita que obviamente tengan también un país enormemente bello, que tengan una cultura también muy rica. Y chicos, la verdad que Canadá de hecho es un destino ideal para irse uno hasta a vivir. Porque el pago, las condiciones de vida, el sistema de educación y de salud que manejan. O sea, ya yo tengo ahí mis maletas empacadas en la puerta para irme a la verga. Pero bueno, esto es lo que tenían que hacer. Tirarlo desde la comedia, pero hacer estos acting challenge con pasajes históricos de la Canadá de años de siglos anteriores. Y bueno, pues así más o menos casi como que educar un poco al público, pero dándole también un poco de humor. Para capitanes de equipo quedaba Boa y Anastasia. Y cada una de ellas tenía que preparar a su grupo para darlo todo en las grabaciones de este reto de comedia mezclado con actuación. El primer equipo fue tan desastroso que ni siquiera la propia capitana Boa se acordaba de las líneas de lo que tenían que decir. Priyanka más o menos salvó la cosa, pero en general fue un equipo muy débil, marica. Débil, débil, débil. Por la parte del equipo de Anastasia, es como que estaban un poquito más preparadas. Kiara de verdad que muy bien. De hecho, su cosa fue en una sola toma. Dura la perra. Y bueno, también creo que Lemon también como que destacó. Fue de verdad una persona que supo sacarle provecho a lo que se buscaba, a lo que se pedía. Y en general creo que el equipo, si bien no fue como que tan perfecto, pero marica comparado con el anterior. Mamá, esto fue de verdad, vaya, la noche con el día. Fue abismal, marica. Yo siempre he creído que los momentos del workroom, cuando las chicas se están maquillando y están hablando de sus vidas, debería de ser en este tipo de programas como uno de los segmentos que más dure. Número uno, porque podemos conocer más cosas de su pasado, de su vida, de quiénes son. Y al mismo tiempo también podemos educar más al público a cómo se llega desde cero a cien lo que es el proceso del maquillaje. Porque una de las cosas que más llama la atención, por lo menos pienso yo, que al público heterosexual que ve el programa y en general a todo mundo. Porque muchas veces hasta chicos que quieren empezar en el trial les gustaría aprender de sus queens. Sería muy bonito que el proceso de maquillaje se disfrutara más, de ver cómo se llega hasta cuando se cubren las cejas o hasta cuando se hace la creación de un nuevo rostro utilizando la oscuridad con la luz. Los ojos, las pestañas, cómo se pegan, en fin. Creo que son cositas que debieran de verdad darle un poquitico más de tiempo. Pero bueno, también qué vamos a hacer, ya quejarnos a estas alturas imposibles. Han pasado ya, o sea, siglos desde que estamos disfrutando Drag Race en todas sus franquicias. Amé, amé, amé el momento que compartió Anastasia de su experiencia de vida en su tierra nativa, Las Bahamas. Donde ella de hecho fue balaseada y de verdad que casi pierde la vida, marica. Porque es tan malo ser gay, pero más malo aún ser drag queen. Que de verdad los hombres vienen y ya se te paran adelante y con un revólver te hacen la Paris bambam. O sea, de verdad que es algo que cuesta creer que todavía suceda. Pero chicos, sí, es la triste realidad en miles de países. Es de verdad súper triste y algo que me llega muy de cerca porque lo viví en carne propia en mi Cuba. De que todavía en estos tiempos pasemos por cosas así. Yo fui a Las Bahamas personalmente en un crucero y sí me di cuenta de eso. De que de verdad son muy homofóbicos. Yo recuerdo cuando salíamos a recoger la ciudad que yo literal marica estaba que no me salía del grupo. Porque yo veía a aquellos morenos con unas ganas de caernos apuñaladas. A mí y a todo el grupo con el que yo andaba que éramos como seis pájaras locas alborotadas. Que teníamos aquel crucero virado al revés. Mamá, si nosotros no llegamos a andar, a mí me parecen aquel grupo de turistas. Mamá, nosotros nos hubiéramos andado una apedrada. Que todavía los sillones yo los tuviera aquí en cámara frente a ustedes. Y llega el momento del runway. Y para esta oportunidad las chicas tienen que recrear en una versión elevada. El primer look que hicieran de por vida. O sea, la primera vez que tuvieron en drag. Pues ellos tenían que retomar ese look primero. Lo que rompió la carrera. La creación de sus personajes con el look ese. Por malo o por bueno que fuera. Pues tenían que recrearlo. Pero obviamente más elevado. Digamos que como que con más clase, más calidad. Ahora todo el mundo lo logró. Mi amor, hubo gente que a mí, de verlo juro. No te no sé. Yo creo que hubo gente que lo hizo mejor en el original. Que en el que llevaron al show. Porque ya aquí es donde voy a entrar a ser un poquitico acidita y pesada. Pero mira, primero seguimos con el tema de la iluminación. Esa gente en Canadá, si hacen una segunda temporada. Tienen que arreglar el tema de la iluminación. De hecho, si hubiera como etiquetar al equipo. Para dejarles saber que la iluminación no está funcionando con las chicas. Para que la hagan un poco más fuerte, más intensa. Si hubiera una segunda edición. Porque la verdad deja mucho que desear. Porque el show tiene una producción de verdad buena, cara, interesante. Pero esa iluminación hace ver muy mal a las drag queens que están participando. El maquillaje se les ve crudísimo. Se ven de verdad mal, maricas. Se ven mal. Y lo otro que siento es que falta preparación en las chicas. Yo no sé si es que a lo mejor el drag en Canadá no se trabaja mucho. O por lo que tanto ellas a lo mejor no tienen quizás muchos lugares donde presentarse. Yo no sé si será que es que no hay mucha plata. Si no se les saca dinero. Pero ellas en general están como que bastante pobres. Están de verdad, o sea, yo no llevar a un paquete así a una competencia que va a ser grabada en televisión. Y de por vida la gente va a poder buscar la referencia y encontrar el video. Y me vean a mí dando asco en pantalla. O sea, yo doy asco ahora como me pueden ver aquí que estoy en mi casa grabando un video para el fucking YouTube. Pero cuando yo voy a un evento de ese tipo, mami, no. Porque yo tengo que quedar perra divina y puerquísima para los anales de la historia. Y a estas niñas les falta pulirse. Hasta Lemon, que fue la que ganó la semana. Que obviamente me imagino que sería más que nada por la actuación. Se veía un poco puercucha en su runway. Pero vamos a analizarlo a fondo porque es a lo que vamos inmediatamente. Runway Destruction. Lemon. El pelo bastante cute. El maquillaje me encanta. El traje se le ve de verdad digamos que está un poquito más elevado. Su primer look no estuvo nada mal. Ojo, su primer look estuvo bastante cute. Vuelvo y de verdad repito el tema de los pechos. ¿Dónde están los pechos? La tela larguísima me encantó. Pero había algo que me hacía verlo un poquito como que pobre. En el caso de Rita, tenemos de verdad, bueno, un upgrade enorme. Este look, a pesar de que no deja de ser campy. El tema de estos de los girasoles en las hombreras, espectacular. Pero mi amor, sí se ve la superación enorme en comparación a su primer look. En el caso de Tainomi, ella en su primera vez se veía muy perra. Se veía muy mujer. De hecho, a mí particularmente me gustó más el original de ella de su primera vez que lo que trajo para esta ocasión. Esa mezcla de tela con el metálico y el sequins, ese moño, el maquillaje pobre. Ella de verdad que fue un asco. En el caso de Kiara, estuvo digamos como que un poco muy como que pedestre. Se dice pedestre, creo que sí. O sea, ella estaba cute, estaba linda. Pero mami no, eso no era para ese runway. Y lo mismo, estaba casi que idéntica que en la primera foto. No vi que la superó mucho. Ahora, si ella me hubiera vendido ese vestido largo hasta el final y mejor enriquecido el maquillaje y el peinado. Wow, hubiera sido súper impactante. En el caso de Anastasia, me gustó mucho, mama, que ella vendió el runway full pageant. Así, marica, es como tú tienes que caminar un pageant. Me gustó de que hizo ilusión a su primer pageant, aunque yo no creo que haya sido su primera vez en drag. Pero bueno, supuestamente lo fue. Igual está, o sea, la superación se ve. Miren ese cabello. El vestido me hace un poco de choque porque siento que la distribución de las piezas en blanco le hacen ver la figura un poco, digamos que, digamos no muy uniforme. Me gustó más, de hecho, el vestido del primero, pero obviamente lo que es maquillaje y pelo sí se le ve la superación. Me encantó la boa del primer look, su primera vez en drag. Lo hallé súper cute, pero obviamente lo que trajo al runway también estuvo bastante chulo. Jugar con sacarse el pecho, el pelo, el maquillaje, todo este efecto hombre del corset, súper chulo. Y vamos con Kain. Qué asco, qué pelo más cochino, qué outfit más asqueroso, qué cosa tan vulgar, qué cosa tan para ir, qué sé yo, a la discoteca el viernes por la noche. Y me pasa lo mismo. Su original puede que hasta me haya gustado más de que esto que hizo hoy, donde tenía que hacer algo muy elevado de esa primera vez. En el caso de Priyanka, mi amor, qué clase de tipa esta niña. Tan perra, ese traje estaba tan bello, qué me molestó. La peluca, marica. Ni siquiera era front lace. Pero el outfit, mi amor, con el detalle del sombrero. Por momentos, el sombrero me choca porque si bien fue un detalle interesante, se veía mal confesionado. El outfit estuvo bastante cute, pero no sé qué tuvo que ver casi que con su primera vez en drag. Así que para mí estuvo ok, pero no vi tanto la relación. Luego tenemos a Scarlett, que su primera vez, mamá, aquello fue, tú sabes, Cross Desert Realness, esperando por el punto que va a hacer en la noche por 200 pesos en la casa. El upgrade, mamá, eso es lo que yo llamo un upgrade. Scarlett hizo un upgrade. Eso es de verdad, mamá. Mira lo que yo llamo un cambio radical de esa primera vez cochina y puerca. Mira ese pelo, mira ese maquillaje, mira ese outfit. Eso es un outfit caro. Eso es un outfit de verdad hecho con deseos, bien pensado. El detalle del fuego, mamá. Para mí, ella era la full ganadora del runway. A Ilona me gustó bastante. Me recordó a Dordelano en versión chica plus. Me gustó mucho de que no se alejó tanto de su primera vez. Obviamente, en su primera vez parece la abuela de la versión que estamos viendo en la actualidad. Pero muy lindo maquillaje, muy lindo el pelo con volumen, bien crespo, bien chulo. El outfit también súper interesante. Jimbo, me gustó el hecho de que ella es una gente tan loca, es una gente tan desquiciada. Es una gente que de verdad, mi amor, ella es bien teatral. Sabe cómo venderse. El detalle de sacarse los moños y tener otro moño por debajo. El pelo así, como que tú sabes, era como que un payaso asesino, pero con un espíritu muy femenino, ensangrentada. De verdad que se veía mugrienta, abandonada, como si fuera casi que un demonio viniendo del inframundo por tu vida. Y me gustó mucho porque se vio la actualización del outfit primero con esto que nos trajo. En la deliberación, yo te lo juro que yo no me molesta, chica. Es que no me molesta. No me molesta que le den el protagonismo a un invitado cada semana. De hecho, el machito este, con cara de árabe que vino hoy, mi bollo encharcadísimo. Llené cubos de agua, de tanto que chorríe. El chico bastante guapo. Me gusta, sí, me gusta, me gusta, me gusta que tengan protagonismo todos, que todos hablen, que todos aporten. Porque a mí se me hace muy autoritario como RuPaul, digamos, como que es quien al final del día tiene la última palabra y es la que más huevea en Drag Race. Aquí me gusta como que ese poder esté repartido a partes iguales. La gente me dice, porque Brooklyn es como que no tiene casi potestad, como que casi no tiene poder. Chicos, es que yo siento que ellos no han querido tampoco hacer de Brooklyn como que la RuPaul. Yo siento que más bien es como que tenerla presente, celebrarla por sus logros, pero no tampoco darle como que total autoridad. A mí, sí, lo que me choca a veces es como que me cuesta ver por qué punto viene cada juez a la hora de evaluar. Pero al final del día, si ustedes se ponen a imaginar en la calidad y en cómo puede de verdad el juez defender o no su opinión, creo de que ellos están preparados. Jeffrey tiene la actuación, tiene la comedia, que eso lo van a tener que estar haciendo las chicas durante toda la temporada. La Jasmine Master de Colorado tiene lo que es la moda, lo que es, o sea, el fashion, lo que es el modelaje, lo que es la presencia en escenario. Brooklyn tiene el drag, tiene, o sea, todo porque es un full package. Y al que llevan invitado, pues bueno, tiene conducción, tiene presencia, sabe jugar con cámaras, es una persona que también está en los medios. O sea que si te pones a pensar, es un jurado, marica, que está bien distribuido. Y bueno, pues llegan entonces a la conclusión de que Lemon es quien merece ganar este capítulo esta semana. Yo, súper de acuerdo, me gustó bastante lo que hizo en el Massive Challenge. Y para el Baron quedan Kain y Tainomi, que para mí la verdad sí fueron, marica, y en esto estoy súper de acuerdo, las peores. Ellas de verdad que las dos estuvieron muy abajo, muy down. Eran dos perritas ahí, churrupientas. Algo que sí tengo que aclarar, que por lo menos siento que en este episodio hubo justicia. Yo siento que ganó quien tenía que ganar, que se fue para el Baron, quien se tenía que ir para el Baron y que echaron a la verga de la competencia a quien tenían que haber echado. Porque yo sí siento de que a diferencia de este episodio, en el anterior no fue justo lo que hicieron. Así que al menos por hoy, mis felicidades, porque por lo menos supieron de verdad, o sea, cumplir con el público. Porque nosotros no somos estúpidas, nosotros no somos cianos. Nosotros vimos de cubo robo la semana pasada, o sea, esta semana estamos en paz. Démonos las manos y saquemos la banderita blanca. La canción de Lip Sync estuvo bien gay, estuvo bien de antro, bien como que noventera, pero también como que así, tú sabes, digna de disfrutar. A mí se me hace que de verdad las dos, no fue como que le hicieron tan mal, chicos. Por lo menos había buena interpretación, había buena boca, había buena, tú sabes, manejabilidad de lo que era la canción. Pero sí creo de que Cain es como que, ay, no sé si tenía, como que seguir dando algo de interés en la competencia. Sin embargo, la otra, me parece que hay cositas que aún podemos ver, aunque tampoco le auguro un muy buen futuro. Pero bueno, de todas maneras, de las dos deciden que se vaya Cain, yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues así concluye este episodio. Cain abandona la competencia, queda como segunda eliminada. En fin, nos vemos en un próximo video. Los quiero con toda la vida. Mi nombre es Anika Leclerc y no aguanto hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.